¿Qué tal amigos? En el día de hoy les traigo este celular, es un Z3 Mini le vamos a hacer el cambio del LCD, el display y también esta tapa que se le ha partido y acá tengo el repuesto este es el Apache, el display y acá tengo la tapita, una tapa trasera entonces vamos a destaparlo vamos a darle calor para quitar esta tapa ya como esta partida pues no hay ningún problema en quitarla vamos a quitar estos tornillos entonces empezamos acá abajo otra vez voy a ir quitándolos acá ya los jefes tirado entonces ahora vamos a levantar esta tapita en este caso pues está pegada por lo que ya le han cambiado la tapa y le han echado suficiente pegante entonces está bien pegada pero cuando es por primera vez eso es fácil para quitarla no está tan pegada acá en esta parte está ese flex entonces nos retiramos acá con cuidado vamos acá acá tienen que tratar de hacerle con mucho cuidado para no ir a romperlo listo acá ya lo tengo tengo esta tapa retirada y ahora vamos a a desconectar en estos casos de estos celulares siempre hay que desconectar la batería yo he visto en algunos videos que solo desconectar este y este es el conector del display pero primero hay que retirar desconectar la batería esta es la batería porque hay que hacerlo porque cuando vayamos a conectar el nuevo lcd nos puede ocasionar un corto porque está conectada la batería entonces siempre desconecte la primero y ahí si desconectamos el el conector del display y ahora vamos a retirar el display vamos a darle calor y retirarlo entonces vamos a proceder entonces ya empiezo a darle calor acá ya lo tengo levantado despegado en este caso pues fue fácil porque como les digo esto ya lo hayan cambiado entonces no lo hayan dejado bien pegado y vamos a instalar el nuevo el nuevo lcd es este acá no olviden retirar este este de acá que es el sistema de audio para utilizarlo en el nuevo lcd que no se les vaya a quedar por fuera ese lo vamos a dejar acá a un lado y primero que todo lo vamos a colocar pero no lo vamos a armar de una vez lo vamos a ensayar listo para saber si está bueno porque de pronto lo pegamos de una vez y donde nos salga malo pues perdemos el trabajo y perdemos el repuesto porque ya no lo van a cambiar porque le hemos quitado los sellos entonces lo vamos a ensayar primero entonces lo vamos a colocar bueno acá ya lo he conectado ahora si conectamos la batería no olviden desconectar la batería siempre nunca la nunca vayan a conectar el este con la batería conectado si no le es así corto bueno ahora lo vamos a encender a ver como 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 está acá vemos que está prendiendo está encendiendo entonces esperamos vamos a probarlo vamos a hacerle el brillo este es todo el brillo que trae estos estos displays no son originales entonces pues no da mucho brillo vamos a ensayar las letras del buscador a ver cómo están pues vamos a escribir algo vamos a escribirlas como pueden ver ahí estaba funcionando listo ahí está bien listo entonces ahí ya está bien entonces ahora si vamos con la instalación vamos a apagarlo acá nuevamente retiramos la batería desconectamos acá el conector del display y vamos a limpiar toda esta parte que está con con silicona la vamos a limpiar con alcohol y con un trapito bueno acá ya lo limpie bien entonces le vamos a aplicar silicona yo utilizo esta este 8000 entonces la vamos a aplicar por todas las orillas tienen que tener cuidado que no le vaya a caer acá en esta parte porque acá está lo que es el timbre la caja de timbres entonces no se iría a escuchar nada tienen que no que no irles a echar gigante en esa parte la vamos aplicando acá ya le he aplicado en todas las orillas tienen que tener cuidado también acá con el con el sensor de proximidad no lo vayan a tapar con silicona y acá donde está la cámara entonces ya estando así vamos a a colocar este el audio lo metemos acá en este en esta parte no olviden que la esas pestañitas tienen que ir hacia la parte de abajo para que hagan contacto acá acá con la tarjeta no lo van a meter alrededor si no no les va a funcionar lo metemos acá y le aplicamos un poquito de pegante en este lado a nuestra parte y no le vayan a aplicar en esta parte porque si no no escuchan nada cuando vayan a hacer la llamada y ahora vamos a a montar este quitamos los sellos ya como lo tenemos ensayado pues ya no hay ningún problema les quitamos estos sellos y quitamos el plástico que les decía que es este 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 plástico ahí lo retiramos y esto nos queda así y ahora sí lo vamos a a instalar lo metemos por acá listo acá ya ok ya está acá ya pasó entonces vamos a conectar ya lo tengo conectado vamos ahora a acomodar este apenas que bien acomodado acá acá por las orillas queda bien pegado le hacemos fuerza no le van a hacer mucha fuerza porque se parte listo acá ya está pegado y ahora le voy a voy a armar esto acá no olviden conectar también la batería queda bien conectada y vamos a colocar esta tapa entonces acá con cuidado levantamos este flash y la vamos colocando vamos a colocar los tornillos bueno y ya he colocado todos los tornillos y he metido este flex acá ya limpie también esta parte con alcohol entonces voy a pegar la tapa le vamos a aplicar silicona para poderla pegar bien ok ya está recubierta de silicona de igual manera tengan cuidado acá con la cámara no les vayan a echar silicona tengan cuidado tiramos este plástico y la vamos a colocar listo ahí ya está bueno ahora les voy a explicar un truco para que la pantalla quede bien pegada no se les vaya a soltar les quede bien pero pues primero que todo vamos a encenderlo a ver cómo nos quedó bueno ahí está encendiendo listo acá como podemos ver quedó funcionando perfectamente y ahora les voy a les voy a a decir en qué consiste el truco para poder pegar la pantalla bien yo tengo estos palitos ustedes lo pueden hacer con un cartón entonces los coloco acá les voy a colocar estos acá arriba listo amigos acá los he colocado así van los palos acá abajo esto es encima y unas bandas de caucho para que le hagan presión a la pantalla hacia abajo y quede bien pegada no se nos vaya a quedar levantada en las orillas acá queda bien pegada entonces pues yo espero que este video les sirva y muchas gracias por verlo y no olviden suscribirse y hasta la próxima chau 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 chau